Hola, bienvenidos a una nueva clase de Sumido al Sur. El día de hoy va a ser algo bien especial porque varias personas me mandaron correo y también me preguntaron acerca de lecturas complementarias. Así que lo que vamos a hacer, vamos a hablar un poco acerca de los libros que les pueden servir como para poder aprender un poco más y también para ver a otros maestros. Es súper bueno que ustedes sean capaces de poder ver maestros diferentes, no solamente lo que les puedo enseñar yo, ¿verdad? Entonces, no es mala idea que puedan ver otro tipo de cosas. Entonces, yo les voy a dar aquí una lista de algunos libros que tengo, ¿ya? Que a mí me han servido harto como para poder aprender bien Sumi y yo creo que también les van a servir a ustedes. A ver, vamos a partir con este, que este es un libro llamado Sumi, The Art of Japanese Brush Painting, que es de Shingo Sioko. Este libro es bastante bueno, ¿cachai? Es pequeñito, como pueden ver. Y lo interesante que tiene es que, bueno, te habla un poco acerca de la historia del Sumi, como la mayoría de los libros que van a poder encontrar. Te habla acerca de los tesoros, que son los materiales que ocupamos, el susumi, el suri, el fu, el papel. Habla un poco acerca también de cómo disponer los elementos. Si ustedes se fijan, se de la misma manera, en la cual yo también dispongo los elementos acá en... En... ¿cómo se llama? En la transmisión. No sé, se fijan de la misma forma, ¿ya? Ah, gracias. Muchas gracias por el saludo. Lo que pasa es que ayer estuve de cumpleaños, así que gracias por el saludo de cumpleaños. Bienvenida por... Estamos hablando acerca de los libros. Buenas tardes a los que se están integrando recién. Y este libro, como les he explicado, el Sumi de Shingo Shiyoko, aparte de hablarte un poco como de lo básico, ven que te pones incluso como técnicas de trazado, etc. Después pasa por los cuatro caballeros. Entonces ustedes aquí de adelante pueden ver perfectamente las técnicas de cuatro caballeros. Ya hemos visto el huevo de bambú. Hemos visto también... Aquí habla del... ¿cómo se llama? El durazno. En este caso también sirve como el cerezo. Fíjate cómo está la disposición de la rama. Y fíjate que la técnica que tiene este maestro es bien... expresiva. Es menos técnica, sino que es mucho más expresiva. Gracias. Otro... Me llegan saludos de cumpleaños. Muchísimas gracias por... Por los saludos, chiquillos. Muy agradecido. Bien, aquí la... Fíjate que la técnica es diferente que ocupa el arquivo. Es mucho más expresiva que lo que nosotros pudimos ver en clase. Lo que yo les mostré es un poco más técnico, ¿ya? Sí, les voy a dejar el listado en el... Les voy a dejar no solamente el listado de los libros que vamos a ver hoy día, sino que les voy a dejar el número de ISBN, ¿ya? Para que los puedan... Comprar en alguna parte en especial. Les voy a dar unos trucos también para que los puedan comprar, así que no se preocupen. Les voy a dar el listado completo, va a estar toda la descripción. ¿Ya? Así que no se preocupen. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, crisantemos, etcétera. Y una vez que ven los cuatro caballeros, después vemos cosas un poco más... Más aplicadas. Fíjate que aquí hay un sauce, ¿cachai? Etcétera. Hay de todo en este libro. Es parte como de lo más básico y es bastante expresivo. Entonces hay poca presión en este sentido para poder... llegar a como a resultados. Es un libro bastante bueno, ¿ya? Para poder partir. A mí me gusta bastante. Aquí hay técnicas experimentales. También si quieren ver está súper bien. Así que tenemos este libro que es de Sumie de Shingo Shoko. ¿Ya? Este otro... Se llama Japanese Ink Painting. The Art of Sumie de Naomi Okamoto. Este libro es también muy bueno. ¿Ya? Complementa un poco lo que vimos de manera anterior. Habla de una introducción a lo que hemos visto hasta ahora. Si se fijan, habla de lo básico, etc. La misma... El posicionamiento de las cosas. Bueno, estos libros igual están como en inglés. Bueno, un saludo también para C. ¿Viste mi polera de los años durados? Está muy bacana. Lo encontré en Mexico donde una vieja. Aguante. Stay golden, compadre. Aguante. Gracias por los saludos de cumpleaños. Estuve ayer de cumpleaños. Para los que me están dando saludos y también de este video. Bueno, estuve ayer de cumpleaños. Cumplí 41. Así que disculpen la dejez. Un año más cerca de la muerte. Fíjense, aquí habla también acerca de cómo pintar en papel y en seda. ¿Ya? Qué bien interesante. Pero a diferencia del libro anterior, este libro es mucho más... Ve cuatro caballeros, pero no los ve en orden. Sino que los va complementando con otro tipo de cosas. ¿Ya? Fíjense, aquí por ejemplo, se salta de la rama y salta a un pájaro inmediatamente. Para que puedan complementar un poco el mismo diseño del árbol. Y otro tipo de ejercicio. Aquí por ejemplo, en ejercicio están pintando una... ¿Cómo se llama? Una camellia. ¿Este? Etcétera. Es un libro de... Mira aquí, aquí cómo poder hacer paisajes con una sola pincelada. ¿Ya? Es bien interesante este tipo. Cómo pintar frutas. ¿Ya? También las frutas son como bien... Esto, bueno, frutas, paisajes, todo ese tipo de cosas, lo que nosotros llamamos naturaleza muerta. La naturaleza muerta es súper buena para poder practicar todo lo que son las luces, las sombras y ese tipo de cosas. Así que no es malo que lo vayan practicando de menos un día. Este es un crisantebo. Pero un crisantebo que está puesto en flujo. Fíjate que es bien simple. ¿Ya? Así que para que no se compliquen tanto. Me voy a saltar unas hojas. Aquí habla de paisaje. Esto ya... Distintos árboles. Los árboles son bien interesantes. Rocas. Cómo hacer formas de rocas. Sigue un libro bien... Miren estos paisajes que están súper lindos. Son con reflejo. Y es bastante simple. Aquí hacen nieve, por ejemplo. Dejando espacios blancos. Y vamos hablando con el contraste de las luces. Figura humana. Súper difícil de hacer figura humana. Esto acá para que puedan verlo en este libro. La mayoría de las cosas que hay acá son para que ustedes los puedan ir copiando. ¿Ya? Van copiando lo que van viendo acá. Y con eso van adquiriendo las técnicas. Fíjate que hay dibujos de animales ya un poco más complejos. Un bote. Fíjate que aquí también hay paisajes. Ahí se ve un poco mejor. Fíjate que está con la tinta reventada. Entonces queda súper bueno. ¿Cachai? Así que... Ah, bueno. Esto es bien interesante. Fíjate aquí dice cómo montar una pintura terminada. Esto yo tengo ganas de que lo veamos en clase. Probablemente lo veamos mucho más adelante. Cuando terminemos de ver así como la mayoría de las pinturas. Les voy a enseñar a montar una pintura. Yo esto lo veo en mis cursos justo al final. Porque hago como una primera parte, una segunda parte. Y al final de la segunda parte le enseño a montar este... Es un poco complicado. Uno termina como rompiendo a veces realmente las pinturas. Pero es bastante lindo. Un saludo a todos los que se están integrando ahora en la transmisión. Miren. Hablán también de los sellos. Este sello se llama Hanco. También les voy a enseñar a hacer este sello. Se hace generalmente con una piedra. Si ustedes han tenido la oportunidad por comprarse esta... Uy, estoy súper chaco. Estos sets de pintura. Han notado que viene como una acera de colores rojos. Y viene como una piedra que viene sin nada. Esa piedra es precisamente porque ustedes se hagan un mosello. Un Hanco. Que en este caso va a ser como la firma del autor. Ya que les pertenece a ustedes. Por eso el idea es que se lo vayan a hacer a ustedes. Así que les voy a enseñar a que se hagan una más adelante. Y tiene una razón por la cual el color rojo. Así que lo vamos a ver en clase para que lo tengan bien presente. Así que... Como les dije antes. Les voy a dejar todos los números de ISBN en la descripción. Para que después ustedes puedan comprarlo si lo quieren. O buscarlo en algún lado. Ahora, un truco. Fíjense que yo... De la misma manera que... Ustedes van de repente a ferias de libros usados. Existen también tiendas de libros usados en internet. Y son harto más baratos. O sea, de verdad que son muy baratos. Traten de buscar tiendas de libros usados en internet. Porque se van a ahorrar mucha plata. Este libro, por ejemplo. Que es uno de mis favoritos. Que se llama Sumiya Just For You. Que es de la maestra Haruhoki Hirayama. Es súper técnico. Es súper bueno. Pero... A mí este libro, si ustedes lo buscan en internet. Probablemente lo van a encontrar entre 30 y 40 dólares. 50 incluso en algunos lados. Y este libro me lo compré en 5 dólares. Porque lo compré en una tienda de libros usados en internet. De hecho, lo encontré en Ebay. En Ebay hay una tienda de libros usados. Entonces, imagínate que me salió más caro traerlo para acá, a mi casa, en Chile. Que comprar el libro en sí. ¿Cachai? Entonces, ojo con eso. Este libro es re bueno. Es súper técnico. ¿Ya? Aquí la maestra... Van a notar los trazos que tiene. Que son absolutamente mucho más técnicos. Déjenme buscar... Mire, por ejemplo, ese crisante muy estén. Es súper, súper técnico. O el pájaro que tiene ahí arriba de la introducción. Es hermosísimo. Pero si se fijan, son pinceladas bien limpias. ¿Ya? Y unos cangrejos. Saludos a los cangrejos. Bueno, materiales. Como todos los libros, la mayoría les van a ver lo que son los materiales. Ahí está la maestra. Fíjate la posición que la cual tiene. Y fíjate como el brazo está como súper recto. Mueve como el hombro nomás. ¿Ya? Sí. Es un poco lo que hace esta maestra. Es súper buena. Y fíjate como son los bambú. Bien limpios. Como lo hace. Un contrazo súper limpio. Y muy similar a lo que vimos aquí en clase. ¿Ya? La mayoría de las cosas que yo les he enseñado las ha sacado de este libro. En general. Y aquí te explica también la disposición en fractal de las ramas y cómo se van haciendo. Así que es súper bueno en ese sentido. Fíjate como es el crisantema. El crisantema ahí es súper lindo. Pero también es súper técnico. Es más plano. Si se fijan. Porque aquí la idea de este libro es que ustedes practiquen el trazado. Más que hacer algo más expresivo. Entonces la idea es que ustedes se aprendan bien el ejercicio. Por eso es que es tan técnico en este caso. Pero re bueno igual. O sea. De todas maneras. Este es uno de mis libros favoritos. Sí, pero lejos. Ahora. Fíjate que aquí también. Como se... La descripción. Crisantemo. Ahí está. Aquí está lo... La flor del cerezo. Y la orquídea. Fíjate. Aquí habla... Aquí es lo que le es como que le da la otra vez. El elefant. Ah. Y el ojo del elefante. La forma en la cual se van juntando las hebras. Y después tienen que llegar a un punto medio central. Para que ustedes puedan hacer las brinas de pasto. Ojo con eso. ¿Ya? Así que está re bueno este libro de mí. Y después de esto. De que pasan cuatro caballeros. Ven otro tipo de cosas. Flores. Diferentes. Cachaca. Una morning glory. Un tree. Un pino. Pine tree. Fíjate que aquí hizo dos pinceladas. Que están degradadas. Cosa de que quede la degradación de fondo. Y te da una sensación de que el tronco tiene volumen. Cachaca. Pasa una pincela por el lado. Y una pincela para el otro. Y te queda un tronco volumétrico. Súper bueno. Así que la maestra de aquí es súper súper técnica. Así que en este libro van a aprender mucha técnica dura. Mira aquí voy a hacer una rosa por ejemplo. Tulipanes. Mira aquí hay pina también. Súper bueno. Sauces. Cedros. Etcétera. Etcétera, etcétera. Mira. Esto también es importante. La forma que tienen los árboles. Cómo se distribuyen las ramas. Es lo que les he explicado a la clase de me parece que la de cerezo. Y que cómo crecen las ramas. Y cómo se distribuyen para poder hacer diferentes tipos de árboles. Con eso ustedes van a lograr distintos tipos de paisajes también. ¿Cachaca? Y uno entonces por eso es que es importante que se aprendan así como el tipo de árbol que crece. Y estudiarlos bien. ¿Ya? Mirándolos bien y estudiándolos van a poder lograr hacer las mismas cosas. Fíjate que se reduce la forma aquí. Cómo cae la forma. Aquí es redonda. Aquí es como un círculo achatado. Aquí es como un triángulo. Etcétera. Así que para que lo vayan estudiando ese tipo de cosas. Elementos de paisaje. Como vivieron paisaje en las clases. Así que aquí también van a ver. Vamos a ver muchas cosas de acá. Montañas por ejemplo. Muy simple. Nubes. Efectos. Fíjate aquí el efecto de las olas por ejemplo. O de la caída del agua acá. Súper lindo. ¿Está bien? Composición. Súper importante la composición. Algo hemos visto de clase. Y aquí como aplicaciones. Frutas y vegetales. También esto es naturaleza muerta. Aquí fíjate que también hay peces. Todo esto lo vamos a ver también. Algunos tipos de vegetales creo que también. Animales ya más difícil. Fíjate que aquí hay conejos. Monos. ¿Cachai? Y un caballo. Súper lindo. Si se fijan acá. En la parte inferior izquierda. Acá abajo hay un caballo que está súper bien hecho. Que son solamente con pocos trazos. Y figura humana. Una figura humana. Esto es para el final. Porque uno tiene que manejar bien proporciones y un montón de otras cosas antes de hacer figura humana. Pero se pueden hacer cosas bien interesantes también. Fíjense. ¿No? Así que este libro es tremendamente técnico. Si se lo pueden conseguir. Sería súper bueno. Les voy a dejar bien aquí como aplicaciones prácticas del Zoom. Aquí una. Por ejemplo. Si hiciera una bufanda. O hacer que quizá una pantalla también. Pantallas para la lámpara. O hacer pantallas para tu casa. Hay aplicaciones que ustedes pueden hacer. De hecho la mayoría de estas cosas ustedes pueden hacerla en papel y adornar en su casa. O en tela. Así que está súper bueno. Les voy a dejar el USB en esto para que ustedes puedan buscarlo. ¿Ya? Y hablando de aplicaciones. Este libro de acá. Que se llama The Simple Art of Sumie. Que es de Takumasa Ono. No sigue las reglas así como de los cuatro caballeros. Y después todo tipo de cosas. Sino que es mucho más como... Aplicaciones técnicas. Y que puedan hacer ustedes con el Zoomie. Lo cual es bien entretenido. O sea tiene otro tipo de aplicación. Fíjate que por ejemplo acá. El maestro. Este es mucho más de guía visual. ¿Ya? Este me va a dar al costado también barato. Porque lo compré usado. Me va a dar al costado unos... 15 dólares. Una cosa así. Fíjate que una guía visual. Está mucho más... Mucho más... Más colorido. Las fotos son en color. ¿Cachá? Entonces como bien... Bien interesante. ¿Ya? Ahí también está un colgador para los... Los pinceles. ¿Cachai? Los pinceles más grandes. Bien interesante. Aquí hay un susurrim. ¿Ese susurrim es súper lindo? Que es como una piedra entera. Súper bacán. Y... Una vez que hablan de eso. Van a ver ejercicio. Ejercicio de círculo. Bien básico. Ejercicio de reventado de tinta. Y luego... Van a ver composiciones. Aquí por ejemplo... Ahí no van a ver cuatro cuaderos. Sino que van a ver... O sea, de entre medio sí lo van a ver. Pero no... No como tal. Sino que van a ver composiciones completas. Fíjate que cómo se hace un pájaro. Aquí también hay otro tipo de composiciones. Una grulla. O pájaro un poco más sencillo. ¿Sabes? ¿No? Gatos. Crear animales. Aquí hay paisajes. Y... Ah, y esto es lo que les he explicado. Después una vez que terminen así como la aplicación práctica. Este... Este maestro se encarga de que ustedes aprendan proyectos. ¿Qué hacer con lo que... Con el sumido? Porque uno... Una cosa es como... Pintar así... En... En papel. Pero después... Tú puedes aplicarlo en otras cosas. Y aquí hay estos proyectos. Mire, por ejemplo. Aquí está haciendo tarjetas de... De bienvenidas. O por ejemplo... Aquí muestra todo el presupuesto. Eso es hacer una tarjeta. Hacer... Almohadas. ¿Ya? Pintar sobre tela para poder hacer una almohada. Aquí también cómo poder pintar esto. ¿Qué es lo que es? Eh... Ah, esto suena... ¿Cómo se llama? Azulejo. Por si tienen ganas de pintar azulejo. Entonces lo pintan con... Pintura de... De... Cerámica. Lo mismo también está... Estos platos. También pueden aplicar la técnica del sumido en platos. Y pueden hacer platos con cerámica. Quedan súper lindos. Que trae aquí un marco. Etiquetas de vino. Esto es muy... Aquí en Chile el diseño se caracteriza por trabajar todo lo que es la etiqueta de vino. Así que es como re bueno en ese sentido. Eh... Sostenedores de Chopsticks. Ahí está. En esta cuestión cómo va a poder hacer cosas. Variaciones. ¿Qué más hay? Ah, mira. Hacer... Eh... Sachet con esencia. No sé si ustedes... Han visto ese tipo de regalos que te regalas. Te regalas como sachet chiquitito que vienen como con olores. No sé. Pero también te ve como si quieren pintarlo. Distintos motivos. Aquí hay una... Una cuestión de lámpara. Bastante bonito. Y aquí después dibujo de... 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 Al aire libre. Miren. Esto es bien interesante. Fíjate que aquí el maestro antes de pintar al aire libre. Hace un boceto con lápiz y grafito. ¿Ya? Hay algunos maestros que lo hacen. ¿Ya? Yo en lo particular no lo hago. Eh... Más que nada porque... Eh... Siento que pierdo un poco el tiempo y como que... Eh... De que el... El... ¿Cómo se llama? De que esté mal a hacerlo. Todo lo contrario. De hecho esto te va a ayudar mucho para que tú puedas... Como sacarte bien la idea de la cabeza. Y después pintarla bien. Entonces aquí el maestro hizo todo con grafito. Y después lo complementa con zoom. No es mala idea tampoco. Sirve para este tipo de cosas. ¿Qué haces de esto? Esto es una... ¿Cómo se llama? Un... Ah ¿Cómo se llama? Un chego de maestro. Ah tengo la traducción aquí en la punta de la lengua. Un... Individual. ¿Ya? Para la mesa de bambú. Súper lindo. ¿Qué haces de una cometa? Un volantín. Porque si quieren hacer un volantín. Aquí también el maestro lo pintó con... Lo dibujó con la pegrafito. Y después lo pasó con el... Con... ¿Cómo se llama? Con el... Con pincel. Ahí habla en el chat que dice que sublimar el diseño. Sí. También no es una mala idea. Así de repente hacer una... Un escaneo y pasarlo por sublimación. Que haría una... Una súper buena... Buena técnica. Mira aquí pintaron una... Una tela. Y hacer un sello. Aquí también tienen el truco para poder hacer sello. Aquí se hizo un sello bastante sencillo. También lo van a ver en clase. Así que no se preocupen. Aquí el montado. Aquí es la otra parte complicada. Ahora miren. Aquí esto... Por si alguna vez ustedes han escuchado... Eh... O han visto. Sumir acompañados por unos pequeños haikus al lado. ¿Ya? Esta pintura de sumir acompañada con un pequeño haikus se llama haiga. ¿Ya? Eh... Así que si alguna vez le dicen que... ¡Ay! Haiga no existe. Sí existe. Se llama haiga. Me han cachado esos que corrigen la ortografía y dicen... ¡Ay! Escribe en haiga. Sí existe. Acá decidimos haiga. Para que sepa. Y esto es una súper buena forma de poder complementar. Para esto sí tiene que saber caligrafía. Eh... Una... En las clases anteriores... Eh... Hemos estado presentes con... Con Haru-chan que es una... Una amiga muy querida que tengo. Que ella es caligrafa y es muy buena. Vamos a hacer un trabajo juntos. Yo voy a hacer un... Un sumir y yo lo voy a complementar con alguna... Eh... Haiku yo creo. Para que podamos ver cómo queda una de con un haiga bien hecha. Sí es súper bonito. Siente que aquí hay harto de ejemplos. Y aquí... Bueno... Esto es un poco... Un poco mula. Porque fíjate que aquí dice que hay nombres... Eh... Occidentales. Pero aquí los nombres occidentales están escritos en hiragana. Deberían estar escritos en katakana. En el japonés se ocupan dos tipos de... Entre comillas alfabetos. Que no son alfabetos. Sino que son como silabarios. Cada letra es una sílaba. No es una letra como A, B, C, D. Sino que es... Papi, Pu, Pe, Po. Sasi, Su, Se, So. Tati, Tu, T, To. Etcétera. Pero para las palabras japonesas... Eh... Se ocupa el hiragana. Que son estas letras que son como más redonditas. Para las palabras que son extranjeras o para sonidos. Se ocupa el katakana. Que son las letras que son más cuadradas. Y esto es hiragana. Entonces... Creo que debería estar escrito en katakana. Pero bueno. Son pronunciaciones... Eh... Como básicas. Es decir... Kaira. ¿Vecha ahí? Buriana. Furiana. Cuando fue... Furiana. Etcétera. ¿No? Pero está bien entretenido. Como va a poder saber cómo se escriben con sus nombres. Bueno, este libro. ¿Ya? Este lo encontré de Chiripa. Una vez que estaba como en la... En un mall. Me metí... No sé si ustedes hacen eso. Que realmente fue justo una vez que... Me parece que está... Eh... Mi esposa con mi hija están... Fueron a hacerse algo. No sé si fue a... A hacerse el pelo o las uñas. Entonces yo, en vez de esperar, me di una vuelta por el mall. Y me metí a la biblioteca. En un cachavo que siempre se usa así como en la librería. Y me encontré con este libro así como de Chiripazo. Que es un libro que se llama Pintura China con un pincel de flores. De John Locke. Y es bueno porque vienen hartas técnicas acá. A pesar de que están en colores. Y el color es más chino que japonés. ¿Ya? Pero vienen hartas técnicas buenas. Fíjate. Y hartas escuelas. Fíjate. A mí me gustó ver todo este libro. Aquí también. Bueno, todos te van a hablar de las técnicas. Aquí te hablan de los estilos. Fíjate. El estilo Baimiao. Que es el estilo donde se hacen solamente los contornos. ¿Ya? El estilo Gongvi. Que son con más detalle. Que es como el contorno ya pintado. El estilo Shigi. Que es muy similar a lo que nosotros vemos aquí en el Sumie japonés. Que es muy conceptual. Muy deconstructo. El Shigi pero monocromático. Que es Sumie que es el que vemos nosotros bien bien. Y bueno, una combinación de todos. Que es el Shuimo. Que está ahí. Mili dice en el chat. Que dice que el katakana se le considera como muy imprenta. Entonces, si uno lo quiere escribir bonito y manuscrito. Igual se tira en un japonés. Ah, gracias por la aclaración. Yo tenía entendido que solamente eran nombres extranjeros. Y había que escribirse con katakana. Así que... ¿Viste? Nunca le costará así saber algo así. Mili para variar. Siempre enseñando. Gracias Mili por el input. Siempre enseñando como buena maestra que eres. Entonces fíjense que aquí hay una... Bueno, aparte de las técnicas. Hablan acerca de los materiales y todo. Y lo choro de esto. Es que ustedes si se fijan. Las mismas técnicas que nosotros hemos aplicado en tinta. Las pueden aplicar con dos colores. Aquí por ejemplo. La profesora lo que hace es llenar con tinta de un color. Y tinta de otro color. Teniendo dos colores la tinta. Y al hacer el trazo. Aquí se nota un poco. Déjame poner el coso. Aquí haciendo el trazo queda con doble color. ¿Cachai? Entonces eso te puede servir para hacer varios tipos de cosas. Como ese. ¿Me entendí? Como una línea sombrada pero con dos colores. Y aquí a diferencia de los otros libros. Aquí la autora te va por flor por flores. Entonces tú ahí por ejemplo con la parte de composición y cosas así. Aquí como el directorio de todas las flores que puede hacer. Entonces va a ir a cierta página. Listo. Orquídea salvaje. Página siguiente. Abel paraíso. Página siguiente. Azucena. Página siguiente. Tulipán. Y así te va. ¿Ya sabés dónde tiene? Es como harta técnica. Flores distintas. Y son de distintos tipos de técnicas en general. Desconectó. A ver. Creo que me desconecté. ¿Volví? Hola. ¿Volví? Me parece que sí. Creo que hubo una pequeña desconexión. Avísenme si volví. ¿Estoy arriba? ¿Volví o no? Voy a escribir en el chat. Ah, ya. Qué bueno. Ya, bacán. Qué bueno que volví. ¿Qué tal el sonido? ¿No se escucha bien el sonido? ¿Voy a cantar una canción y se escucha el sonido? Ah, ya. Qué bueno. Ya, qué bueno que volví el sonido. Sí. Hubo un problema de desconexión. Probablemente ese era el internet. Yo les pido disculpas. De todas maneras voy a tratar de editar este video para que después puedan verlo de correo en YouTube. Igual está un poco cortadito. Por eso que se me ve un poco cortado y algo como acelerado y después hay un problema de internet. Pero ya lo vamos a solucionar. Ya, pues entonces como les decía en este libro está re bueno. Porque bien, hay distintos tipos de técnicas para distintas flores. Entonces ustedes pueden practicar un montón de ética. Mira qué bonito este estilo con un montón de colores que después aplicas blanco por sobre. Entonces te da esa sensación de que son distintos tipos de pétalos con colores distintos. Muy bueno. ¿Ya? Entonces les recomiendo este libro que si lo pueden pillar. Este lo pillé de suerte en la librería. ¿Cómo se llama esta que queda? En el... La Contrapunto. Sí, La Contrapunto. La Contrapunto es una librería un poco cara. ¿Ya? Así que si lo pueden conseguir en otro lado mejor. ¿Caché? Pero es un libro bastante bueno. Se lo recomiendo 100%. Oye, este libro que les voy a mostrar ahora es de mis favoritos. Lamentablemente no tiene IDSN este libro. Porque este libro, fíjense que es un D.I.S. del profesor Takahiko Mikami que es del año 65. Es súper viejo. Y el ISBN se inventó en el año 1966. Bueno, y de hecho se hizo internacional en 1970. Entonces, no tiene IDSN. Así que tienen que votar. Este es un libro que se llama Sumie Digest. Y aquí ven al profesor Mikami que está pintando una foto. Este libro es súper viejo. Fíjate que tiene hasta manchas de tinta. Porque lo encontré por ahí así usado. ¿Me entendí? En una tienda online en Ebay. ¿Sabéis por qué me gusta mucho este libro? Porque está hecho totalmente a mano. Fíjate que todo esto está con pincel. Incluso la publicación y todo. Y el año. Fíjate que la dedicatoria también está escrita en inglés. Pero está todo hecho a mano. Me encanta este libro. Es demasiado lindo. Y el profesor también aquí explica todo. Hace los cangitos y la posición, etc. Y está todo hecho a mano. Este es un libro así como de estos manuales mágicos que uno encuentra así. Cuando estás haciendo una quest. Es muy bacán. Me encanta. Y fíjate que los trazos del profesor son bastante simples. Pero son bien buenos aquí para poder hacer estas cosas. Caracoles, mariposas. Aquí habla de los iris también. Distintos tipos de flores. Liria. Morning glory. No sé cuál es el morning glory. ¿Cómo se dice en español? Arroz. Mira, esta técnica se la voy a enseñar a la próxima clase. Vamos a ver peces. Caché una técnica de hacer un pez con un puro trazo. Es súper bueno. Es decir, un trazo. Después le voy a exponiendo los complementos y puede hacer peces. Súper bueno. Entonces se lo voy a hacer. Prometido que se lo voy a enseñar en la próxima clase. Ahí hay un... ¿Cómo se llama? Lobster. Es una... Ah, ¿cómo se dice? Una langosta. Caché este caballo. Es un poco lo que le explicaba hace unas clases atrás. Que tú haces una forma compuesta. Y sobre esa forma compuesta la define después con trazos. Que después termina siendo una forma como el caballo. Caché, ¿no? Es una técnica bien vieja. Y todo esto yo se lo aprendí al profesor Mikami. Porque son técnicas súper viejas. Caché, que es tan viejo que los corchetes están oxidados. Por eso tienen esas manchas de óxido ahí. Así que... Ay, pero me gusta mucho este libro. Es como... Es lejos mi libro favorito. Junto con el... Con uno que les voy a mostrar ahora. Caché. Y más adelante acá... Bueno, aquí hay hartos animales. Aquí habla el bambú también. Súper lindo. Y... Uvas. Aquí ve paisaje. Y fíjate que también te da como la instrucción. Y está todo hecho a mano. Fíjate que tiene hasta la... La... ¿Cómo se llama? Los números de las páginas escritas. Bueno, es más lindo. Me gusta mucho este libro. Le tengo cariño. Así que... Este no tiene S&P, pero les voy a dejar el... ¿Cómo se llama? El nombre también. Para que lo puedan buscar. ¿Ya? Para que... Porque yo lo he visto en eBay. Lo he visto. Ahí he visto. Mira, aquí hay más manchas de tinta. De esa época. Bueno. El profesor Saga. Y este que les voy a mostrar acá. Mis queridísimos. Hermosos. Es... La Biblia. Este es como... El libro sagrado del Sumida. Es como... Es como el Corán. Es como el... No sé. Son los textos sagrados. El... Manuel de Pintura del Jardín de la Semilla de Mostaza. Esto fue traducido del chino. Este libro es terriblemente viejo. Es un libro que... Es un compilado... Chuta. Un sonido un poco raro ahí. Es un compilado que fue hecho más o menos... Cerca del 1600. 1680. ¿Ya? Aquí de hecho... Aquí debe salir el... 1679. Exacto. Fue hecho desde el 1679 al 1701. Ese compilado... Es un compilado con... Digamos que son como las... Aquí se compilaron las técnicas básicas del Sumida. Este libro es donde tú aprendí efectivamente lo que son los cuatro caballeros. Está dividido en tomos. Y estos tomos después se fueron compilando. Dice la leyenda por ahí que hubo un... Iban a haber un cuarto o un quinto tomo. Perdón. Un quinto tomo que iba a hablar acerca de figura humana. Pero nunca se hizo. Y por ahí lo quisieron falsificar. Y como que era tan de baja calidad que al final no lo incluyeron dentro de esta cuestión. Entonces aquí no aguarda figura humana. Es bastante grande. Fíjate que es bastante grueso el libro. Este tiene... A ver... Cerca de... 624 páginas. ¿Ya? Entonces... Es bien guatón. Y usted... Pero fíjate que hay que ir en los libros. Aquí habla acerca del libro de los árboles. De este tipo de cosas. Los crisantemos. De todo. Habla acerca de las dinastías. Si tienen ganas de aprender a tu historia también está re bueno este libro. Pero fíjense. Bueno. La versión original de este libro está hecha en colores. Está hecha en cinco colores. Desafortunadamente esto está traspasado en blanco y negro. Así que no tenemos la oportunidad de poder ver las impresiones. Porque estas impresiones se hicieron en litografía hace un montón de años atrás. Que se hicieron en distintos colores. Porque nosotros no tenemos acceso a esa litografía. Pero aún así sirve. Porque tiene todo lo necesario para que ustedes puedan aprender de distintos tipos de cosas. Entonces esto explica la técnica. Cómo se van haciendo. Cómo se van distribuyendo los tipos de hojas. Tipos de flores. Es bien conciso y bien completo este manual. Es bacán. Es como... No sé si alguna vez estudiaron álgebra con el baldor. Nosotros ahí en el colegio teníamos la costumbre de... A ver quién se terminaba el baldor primero. Yo obviamente no me lo terminaba. Porque nunca fui tan bueno con las matemáticas. Pero mis compañeros ñoños eran muy capos. Y ellos... Como que se terminan ese libro completo. Así haciendo todos los ejercicios. Esto es muy similar a como el baldor. Pero en pintura. Así que tú puedes ver hacerse como todos los ejercicios. Pero bacán. Mira aquí estos dos árboles. Y fíjate qué pasa de los árboles. Vamos a ver otro libro más adelante. El libro de las rocas. Roca, compadre. O sea, también cómo poder hacer roca. Con distintos tipos de texturas. Montañas. ¿Cachai? Este sí. Ahora que lo mencionas. Este yo lo compré en Book Depository. En su época. Depository. Lo compré en su época. Me debe haber costado... Ah, porque lo compré hace tiempo. Y antes... No había este como... Impuesto de ingreso. Que ahora está súper caro. Aparte que como Book Depository pasó a ser de Amazon. Ahora está muy caro. Entonces... Ahora está costando 45 lucas. Yo lo compré en 28. Les recomiendo que si veas. Si lo pueden conseguir. Consíguense lo usado. Porque es caro. Es un libro bien caro. Y entonces... Ya no están las cosas como para gastarse 50 lucas en los libros. Así que si lo pueden conseguir a menos. Ojalá. ¿Y qué te ves? ¿Qué más hay acá? Figuro. Mira. Es algo de figura humano acá. No me veis que lo incluyeron. No me he visto el libro así que tiene incluido a la figura humana. Bacán. Y aquí hay casas. De la época. Para los paisajes. Uy, cachete este. Tremendo arquitectura. Muy bueno. Creo que me salte... Aquí no. Aquí está. El libro de orquídea. El bambú. El crisantema. Y el cerezo. Orquídeas. Orquídeas. ¿Verdad? Ejercicios con las orquídeas. Que es lo que hemos visto en clase. ¿Verdad? Vamos a ver si encontramos... Aquí... La flor de las orquídeas. ¿Verdad? Bambú. Hojas de bambú. Bambú aplicado en paisajes. Súper bueno. ¿Cachai? Este es el cerezo. O el durazno. A ver. Ahí está diciendo cómo se van distribuyendo. Los estámenes. Las ramas. Los pétalos. Así que es un buen material de estudio. ¿Ya? Fíjate aquí está en la distribución de las ramas. Si toda esta cuestión fue estudiada, chiquillos. Si yo cuando de repente le hago las clases. Y les digo entonces así. Así es así. No se me ocurre a mí. ¿Cachai? Esta cuestión de verdad que es de... Son... Un montón de... Estoy parado arriba de los hombros de gigantes. Los maestros hicieron toda esta cuestión en algún momento. Y yo lo aprendí de ellos. Fíjate aquí están las... Las flores del cerezo. ¿Ya? De los almendros. De los turaznos. Todo ese tipo de cosas. ¿Qué más hay acá? Crisantemos. Las hojas del crisantemos. Toda esa cosa. Y... Por aquí deberíamos terminar con... Mira aquí insectos. Y otro tipo de flores. Pero este es un manual para... Tienen años de pintura acá. Años. Así que ustedes tienen aquí para poder practicar lo que quieran. Y aquí están los básicos. Los sólidos. Todo lo que está... Todo así como... Los demás libros se basaron en este. Todo lo que ustedes quieran aprender en su mía. Lo van a encontrar acá. Entonces si quieren tener un libro que los va a acompañar así. Juega toda la vida para pintar. Consíganse este. Súper, súper, súper bueno. Recuerden cómo se llama. Es el manual de pintura del jardín de la semilla de mostaza. ¿Ya? Este es como el último libro que les voy a mostrar. Pero ¿saben qué? Quiero hablarles de un último libro. ¿Ya? Yo cuando empecé a pintar. Tuve muchos problemas. Porque como yo tengo un concepto muy americano. Muy... Sí, americano es una buena palabra. Muy occidental del arte. El enfocarme de repente en resultados. La misma escuela artística en la cual yo estaba... Venía. Me impedía tener resultados similares a lo que estaba buscando cuando pintaba su mía. Era bien complicado. Entonces... Y fue frustrante. Yo estuve durante varios meses practicando. Y no me salía. Y yo no sabía por qué no me salía. Cuando otras veces yo practicaba otras técnicas pictóricas. Y me salen rápido. ¿Cachai? Porque no me cuesta mucho aprenderla. Pero esta me costó mucho. Entonces lo que hice fue dejar de pintar. Y me puse a leer acerca de filosofía. Y resulta que cuando leí la filosofía detrás del sumié. Y lo pude entender. Me relajé. Y cuando me relajé me empezó a resultar la pintura. Y fue muy bueno. Y uno de los libros que me ayudó harto fue esta. Se llama Wabi Sabi para artistas, diseñadores, poetas y filósofos. Es un libro súper, súper bueno. Aunque está según yo a nivel de diseño está un poco mal diseñado. Pero bueno, se lo voy a mostrar. Habla acerca de lo que es el Wabi Sabi. Que es como la filosofía estética que está detrás de lo que es el sumié. Y la pintura japonesa en general. Habla acerca de las comparaciones de la modernidad de lo que es el Wabi Sabi. Es un libro bastante corto. Se lo pueden leer de una idea al baño. Sin ningún problema. Usted lee de la idea al baño. Yo leo al baño. Voy con el teléfono a alguna kindle y vamos a leer. Y la leo un ratito. Esto se lo pueden leer de una idea al baño. Entonces, hablan acerca del Wabi Sabi. Lo que sí, fíjense que tiene algún número acá. Que son como notas complementarias. Las notas complementarias están aquí al final. Las notas del texto. Entonces, yo les recomiendo que ustedes pongan un marcador acá en las notas del texto. Y a medida que vayan leyendo. Y les vaya a salir una nota complementaria. Lean el tiro de la nota del texto. Porque después lo van a leer. Y van a perder el contexto de lo que están leyendo. Y se van a perder. Y esto lo encontré súper penca. Yo diseñé este libro y se he puesto las notas al pie abajo mismo. Para poder leerla. Pero en este caso no. Las notas del texto están como al final. Así que manténganlo ahí al ladito. Y ustedes van leyendo y van viendo las notas del texto. Y complementan bien la lectura del libro. Este es un libro que me ayudó a entender súper bien la filosofía de lo que está detrás del Sumie. Y gracias a eso pude como que trabajar rápido y mejorar bastante. Así que se los recomiendo también si quieren leerlo. Así que espero que hayan contestado a todas sus preguntas. Que me han mandado por correo. Sobre todo acerca de los libros para poder leer. Es súper importante que ustedes se nutran de otro tipo de estética. De maestro. Ustedes tienen que ser capaces de poder absorber. Lo mayor cantidad de conocimiento posible de distintas fuentes. Cosa de que en la medida que ustedes puedan tener conocimiento de distintos lados. Pueden formarse ustedes mismos después. Un estilo que sea una mezcla de todas sus influencias. ¿Entendido no? Y no sean una copia de alguien más. O sea la idea es que ustedes. Si ustedes han podido venir a estas clases. Y les ha gustado lo que hemos visto acá. No pinten como yo. Sino que traten de pintar como ustedes. ¿Sabes? O sea yo soy uno de los maestros que van a tener. Pero traten de buscar otros. Cosa de que ustedes puedan complementar. Y puedan aprender muchas más cosas. Porque este es un mundo súper amplio. Así que se los recomiendo harto. Así que eso pues chicos. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Les doy gracias a todos los que los salgo de cumpleaños. Estoy más viejito. Así que como estoy más cerca de la muerte. Espero que sepan apreciar estas clases. Porque cuando me muera. Van a poder recordarme estas clases. Cuídense mucho. Y la próxima semana. Vamos a ver aplicaciones. Ya. Así que les voy a. Vamos a empezar con peces yo creo. Vamos a ver peces. Para la próxima semana. Y lo espero. Ya. Recuerden. Suscribirse al canal de Twitch. También suscribirse al canal de YouTube. Ahí. Subir al sur. Síganme en Instagram. Y bueno. Siempre las donaciones están abiertas en PayPal. en pingpal.m. Slash Congreso Man. Sus donaciones siempre son usadas. Para que puedan mejorar el canal. Para que compremos más libros. Así que. Gracias por venir. Yo les agradezco mucho. Su fidelidad. Y el estar acá. Y nos vemos en la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias. Y nos vemos en la próxima semana. Y nos vemos en la próxima semana. Gracias.